Hola, muy buenas, este es en la cocina Manuel Barrao, un gastro barmicerios en Alcañez, en la comarca TV. Vamos a hacer un carpaccio, en este caso va a ser un carpaccio de champiñones. Estamos ya en primavera, empieza a haber champiñones, siempre hay champiñones, es una aseta de cultivo que la podemos encontrar fácil, pero sí que es cierto que ahora bajan un poquito el precio y están en su mejor momento de características. Entonces, lo primero que he hecho ha sido lavarlos. Digamos que la gente dice que no lavemos las setas, que las cepillemos y vale, porque si no luego se aguan mucho. Se aguan mucho si no las dejamos secar, es decir, si ahora yo las cien lavadas ya las utilizo, pero si las dejo simplemente 5 minutos, que se sequen ellas mismas por sí solas, es igual que si yo viera en el bosque, no pierden sabor, realmente solo hay que tener un poquito de paciencia y una vez lavadas, dejarlas secar. Yo las he lavado con el tallo entero y luego para quitarlo tenemos dos opciones, una sería cortarlo y la otra sería simplemente troncarlo un poquito, es más rápido. Y esto lo podemos utilizar también para salsas, ya sabéis que los tallos son comestibles igual. Una vez lavado lo vamos dejando que se seque, mientras tanto vamos preparando el aliño. Y así ya lo tendremos sequito para cuando lo tengamos que necesitar. Un bol y vamos a añadirlo prácticamente igual que un carpaccio de ternera, un ácido, en este caso limón. Vamos a coger un colador para que no nos queden las pepitas y un tenedor para ayudar, vamos, como en casa. Ya veis que se puede hacer sencillo. En este caso para una ración con un medio limón nos valdrá. ¿Que nos guste un toque un poquitín más refrescante? Le podemos añadir también un poquito de lima, incluso de la ralladura de la piel o de la ralladura de la piel de la lima también. Nosotros con el zumo de medio limón para una ración nos va perfecto. Guardamos el zumo de limón y lo que vamos a poner es un ajito, un ajito picado que nos va a subir un poquito el sabor. Por lo general los carpaccios de ternera no suelen llevar ajo. Hay quien le pone, eso ya al gusto también. Hay quien le pone frutos secos, hay quien le pone albahaca, hay quien le pone romero, tomillo, o sea podéis jugar un poquito con las hierbas también. Nosotros lo vamos a hacer muy sencillito este. El orégano por ejemplo le vendría de maravilla también. El ajo lo vamos a chafar y ahora ya lo vamos a picar un poquito. Un ajo seguramente sea mucho, para una ración así vamos ya a descartar un poquito. Pero vamos, para unas dos o tres raciones con un ajito iríais bien. Pero nosotros para no pasarnos simplemente lo picamos y lo introduciremos en el zumo de limón. Lo recogemos y al zumo de limón. También vamos a hacer perejil picado, que lo veis ya lo tenemos lavado. Simplemente vamos a separar las hojas de los tallos y lo picamos en un momentito. Más o menos con ese nos llegará también. Hacemos como una pequeña maraña, bien apretadito. Y primero se nos harán como unas pequeñas tiras. Que simplemente pues girándolas un poquito, girándolas en sentido contrario, prácticamente se nos queda ya picado. Fijaros que rápido. Nos va a aromatizar de maravilla. También le podéis poner si os gusta el cilantro, por ejemplo, u otras hierbas. Pero vamos, con el perejil nos va a venir divino para el champiñón. Una vez tenemos esto, simplemente revolver un poquito. Y nos faltaría añadir el aceite. En este caso aceite del Bajo Aragón, que ya sabéis que tenemos uno de los mejores aceites del mundo, si no el mejor. Un buen chorro generoso. Que nos haga un poco como una vinagreta. Y prácticamente lo tendríamos. Vamos a reservar un pelín para echarle por encima más si queremos. Y ahora vienen dos opciones. Una, que no os atreveis a comeros lo crudo simplemente un poquito aliñado, podéis marinarlo. Es decir, lo podéis meter un tiempo laminado con la mezcla de la vinagreta, una media hora y el mismo se va a cocinar un poquito. Se va a quedar más blandito, no va a tener ese toque crujiente, pero sí que va a estar más cocinado. Yo en mi caso me gusta mucho la textura, la textura de ese crack que tiene cuando lo muerdes crudo. Entonces lo voy a aliñar directo. Ahí ya os lo dejo un poquito a vuestro gusto. Vamos a cortar láminas que sean finitas, de unos 2 milímetros de grosor. Tampoco hace falta que sean transparentes, que si no, no las notaremos en la boca. Y yo creo que unos 3 champiñones, más o menos para el trato que hemos elegido, nos va a dar. Seguimos con estas. Y un poquito más. Y ahora vamos a ir montando. Os voy a quitar cositas para que no se estorben a la vista. Y lo vamos montando. Simplemente vamos a disponer las láminas, vamos a dejar que salgan un poquito del borde, que nos quedará más chulo. Las vamos a ir poniendo formando círculo hasta completarlo. Bueno, si vemos que hace falta un champiñoncito más, pues picamos un champiñón más. Más o menos unos 2, 3 grandes o 4, 5 pequeños para una ración. Hay otras variedades de champiñón, como es el portobelo, que es marroncito por fuera. Es un poquito más sabroso, pero también se puede comer crudo. Que ese es fácil de encontrar. Y ahora si sois recolectores, pues ya sabéis que hay muchas más variedades en el bosque de champiñones que también podemos encontrar. Pero bueno, en casa de forma doméstica tenemos esos dos tipos, que son fáciles de encontrar en nuestras verdulerías. Y la verdad que están buenísimos igualmente. Y son muy sanos, comerlos crudos son sanísimos. Aquí en España no tenemos mucha costumbre, pero en Francia, por ejemplo, es muy habitual comer champiñones en las ensaladas. Simplemente crudos, cortados y con el mismo aliño de la ensalada, terminarlos. Pues vamos a cubrir el plato. El plato del carpaccio. Carpaccio, ya sabéis, a lo mejor algunos y otros, ¿no? Que carpaccio viene de Italia, de una mujer, una condesa, que iba a comer en un restaurante y le recetaron comer carne cruda. Y siempre se sentaba debajo de un cuadro de un pintor que se llamaba Carpaccio. Pintor que no era demasiado conocido, pero era más o menos conocido. Y que encima coincidía que le gustaban mucho los colores rojos y amarillos. Entonces siempre que el camarero ponía la del carpaccio en la nota, ¿no? Y ella pedía su carne cruda, muy chafada, muy fina, para que no lo notara. Y un poco lo llamaron la del carpaccio. Entonces de ahí vino un poco el nombre del plato, ya que ella lo pedía. Simplemente es una pequeña historia o anécdota. Tenemos el aliño. Vamos a repartirlo que caiga un poquito por encima de todo. También podríais poner, si quisierais, con un pincel o esparcirlo un poquito. Pero bueno, ya veis que más o menos llega bastante bien. Incluso lo vamos a gastar, porque él mismo se lo irá chupando un poquito. El champiñón es un poco gomoso y esponjoso y absorbe un poquito también el líquido al cabo del rato. Bueno, lo tenemos así. Un poquito de sal en escamas. En este caso, como es bastante gordita, para que no notemos demasiado contraste con la sal en escamas, lo que vamos a hacer es machacarla un poquito con los dedos. A la vez que la echamos, la vamos a romper un belín. Para que nos quede un poquito más gorda. Bueno, ahora tenemos pimienta negra en grano. Recién molida, si es posible. Que siempre está más aromática. No demasiada, solo un poquito. Hay quien dice que a los de carne no le va bien la pimienta. Eso ya gustos, ya sabéis que un poquito a todos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la rúcula con los carpaccios. Ya sea de verduras o de carne o de pescado. Es una hierba que me gusta muchísimo para combinar en crudo. Bueno, entonces tenemos esto. Le vamos a echar un poquito más de aceite de oliva. Simplemente una chorradica. Y para rematar, un queso curado. En este caso, nosotros hemos cogido un queso de aquí de Sanper de Calanda. Es un queso que se llama Fanbar. De aquí al lado, de Sanper. Pero bueno, no es un parmesano, pero tiene toques parecidos. Un queso curado, lo veis de pasta quebradiza. Nos va a venir de maravilla para el contraste con el ácido y con el champiñón. Y con un rallador, lo podemos rallar ya sea en este tipo de viruta. Viruta más gorda, si os gusta el asca, cortado a cuchillo. Ahí lo dejamos también un poquito, ya sabéis, a vuestro parecer. Una vez lo tenemos aquí, lo decoramos con una hojita de perejil. Y terminado. Simplemente ya nos hace falta un poquito de pan, una mesa y disfrutar, si es posible, de buena compañía y un buen vino. Os dejamos aquí un carpaccio de champiñones, muy primaveral. Y animaros a que cocineis, como siempre. Hasta la semana que viene. Que vaya muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!